del zapote. Georgina García Solís, buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel, y a todo el auditorio de señal informativa, pues la segunda pista del aeropuerto internacional de Guadalajara sí se construirá en el quinquenio dos mil veinte, dos mil veinticuatro, sin que el grupo aeroportuario del Pacífico adquiera más tierras del ejido del zapote. El director de la terminal aérea, Martín Tazuete, informó que tiene listo ya el plan B para que el crecimiento del hub no está sujeto a un acuerdo entre los ejidatarios y el gobierno federal por las tierras expropiadas en la década de los años setenta. Estas tierras que sustituirían a elegido el zapote, menciona, son parte del mismo polígono en el que se encuentra actualmente el aeropuerto de Guadalajara. El plano original para la segunda pista contemplaba la compra de tierras del zapote, pero los ejidatarios, hay que recordar, se han negado a negociar la venta de más extensión territorial para este proyecto sin recibir una indemnización justa por el despojo de trescientas siete hectáreas que hoy albergan el aeropuerto. El director de la terminal aérea expuso que no podían atar el desarrollo a una sola alternativa y que se vieron obligados a hacer más estudios para encontrar otras soluciones debido a que no se veía cuándo podía llegar este acuerdo entre el gobierno federal y los ejidatarios. En este proceso aseguró han sido acompañados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual está por pues emitir su aprobación a este proyecto. Aunque se prevé la construcción de la segunda pista sin tierras del zapote, el GAP estará al pendiente de las negociaciones de los ejidatarios con el gobierno federal, las cuales recientemente se reactivaron. En caso de que logren un acuerdo, el grupo español buscaría incorporar más terreno al polígono de la terminal aérea si los ejidatarios accedieran a venderles. El plan maestro de desarrollo del aeropuerto internacional de Guadalajara del próximo quinceño contempla también otro edificio terminal, vialidades, un nuevo estacionamiento, plataformas, calle de rodaje, tecnología de punta. Con estas obras se prestaría la capacidad de atención en setenta por ciento. Y bueno, por lo pronto el GAP dice, tengo solucionado ya la segunda pista y no necesitamos esperar que pase en esta negociación entre el gobierno federal y los ejidatarios. Hasta aquí mi reporte. Y nada, solo para puntualizar y la postura concreta respecto al adeudo que dicen los ejidatarios sigue existiendo por lo que refiere a los terrenos originales de de esta de este aeropuerto. Lo que dice el director del aeropuerto, Martín Sazueta, es que ellos son respetuosos de lo que ocurra o lo que platiquen los ejidatarios con el gobierno federal. En ese adeudo ellos no no tienen participación porque fue una expropiación de parte del gobierno federal que ocurrió en en la década de los setenta. Ellos se mantienen al margen. Si entienden que si no hay un acuerdo, no se resuelve ese conflicto, no podrían comprar más tierras del zapote y por lo tanto buscaron otra solución. Bien. Gina, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas.